Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia que aseguro les va a gustar. No tiene nada que ver con un crimen, pero creo que también vale la pena dar un espacio a las cosas buenas, a las cosas positivas, a las cosas que te retan y que te ayudan a seguir adelante y también despejarnos un poco de tantas cosas malas que suceden en el mundo que son las que suelo compartir comúnmente en mi canal. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Seguramente muchos no conocen el Tim Hoyt. Sin embargo, su historia es uno de los relatos de superación más admirables que ha protagonizado el ser humano. Dick y Rick son padre y un hijo que desde 1977 han participado juntos en más de mil carreras y eso no es lo más excepcional. Esta historia inicia con Dick y Judy, un matrimonio deseoso de hacer crecer a su familia. Trajeron a este mundo a Rick el 10 de enero de 1962 en Massachusetts. Pero el día de su nacimiento no fue fácil. El cordón umbilical estaba enrollado en su cuello. Esto ocasionó una falta de oxígeno a su cerebro, lo que causó una parálisis cerebral. Los doctores le dijeron a los Hoyt que su hijo tenía daños irreparables y que jamás iba a poder caminar o hablar. En un momento los médicos le aconsejaron a la pareja que lo ingresaran a un instituto porque no iba a ser más que un vegetal por el resto de su vida. Después de escuchar este terrible diagnóstico para una pareja recién casada que apenas estaba formando una familia, debían tomar una decisión importante. A pesar de todo lo que los médicos le habían dicho, los padres decidieron no separarse de Rick y tomaron la decisión de llevarlo a casa con ellos y de esa manera tratar de criarlo como cualquier otro niño. Cuando la familia tomaba tiempos libres e iba a la playa, llevaban con ellos a su pequeño hijo. No les importaba su condición e hicieron todo lo que estaba a su alcance para tratarlo como a sus otros hijos. Con el tiempo, Rick empezó a responder. Si lo mirabas directo a sus ojos, él se quedaba fijamente viéndote. Él parecía entender todo lo que sus padres le hablaban. Los Hoyt nunca perdieron la esperanza de que su hijo fuese más que un vegetal como una vez le dijeron. Así que cuando él cumplió 12 años de edad, logró conseguir su voz, como así lo acaban de escuchar. Rick pudo empezar a comunicarse a través de algo llamado la máquina de la esperanza. Este en sí era un sistema de computadora creada por un grupo de ingenieros. Este le permitía comunicarse usando movimientos de su cabeza. De esa forma, él pudo expresar lo feliz que era o lo que quería. Cuando la computadora fue llevada a casa, Rick sorprendió a toda su familia con sus primeras palabras y lo digo entre comillas porque no fue que lo habló, sino a través de aquella máquina. La familia esperaba que él dijera hola mamá, hola papá, o cómo están, o que él pidiera algo. Pero lo que él realmente escribió fue Vamos Bruins. Los Boston Bruins estaban en los finales de la Copa Stanley de esa temporada. La familia se dio cuenta de que él había estado siguiendo los juegos de hockey, al igual que el resto de la familia. Así, todos aprendieron que a Rick le gustaban los deportes. Gracias a esta computadora, pasaron unos dos años y él pudo ingresar a la escuela. Allí se preparó y también pudo hablar con otras más personas. Lo más impresionante de esta historia no es solo que los médicos hayan dado un diagnóstico y que Rick haya respondido de una manera completamente diferente. No era un simplemente vegetal. Era un chico que estaba allí atrapado en ese cuerpo, pero aún así él podía escuchar, podía entender, podía sentir y estar tan presente con su familia. Después de lograr poder comunicarse con su familia y con el resto de las personas, justamente fue en la escuela donde él inició su primera carrera en 1977. Esta era una carrera benéfica de 5 millas para un jugador de lacrosse que se había quedado paralítico en un accidente. En ese momento, Rick le comentó a su padre que quería hacer algo al respecto. Quería demostrarle a ese compañero que la vida podía continuar y que a pesar de su condición, de cómo había quedado, él podía seguir luchando y poder tener una vida. Evidentemente, Rick no podía correr porque él estaba postrado en una silla. Sin embargo, él le pidió a su padre que hiciera algo valioso y su padre no lo pensó ni dos veces. Él sabía muy en el fondo que como padre debía hacer algo importante y apoyar a su hijo. A pesar de que no era un corredor, más bien lo sintió como un llamado de acción como padre. En su primera carrera, Dick empujó a su hijo. Rick después dijo que cuando corrieron sintió como que si su discapacidad había desaparecido. Sus padres se sintieron felices de ver cómo era Rick. A pesar de su condición, era un completo luchador. Este descubrimiento de Rick se transformó en un nuevo horizonte abierto para él y también para su familia. Y es así como nace el equipo Hoyt. Empezó a competir en más y más eventos. Lo que más me llena de esta historia no es solo ver la figura de Rick y cómo él sale adelante, cómo lucha a pesar de cómo él se encuentra, sino también de un padre comprometido, un padre que entrega todo por su hijo y para verlo feliz. Después de varias competencias en las que asistieron Dick y Rick, la actitud cambió cuando entraron a la Maratón de Boston en 1981. Ellos terminaron en el primer cuarto del campo. Nadie de los que participaba en este evento querían a Rick en ese lugar. Lo veían como extraño, no entendían por qué le estaba participando. Lo veían como una persona que estaba enferma y que no podía hacer más nada. Pero poco a poco la mentalidad de las personas fue cambiando cada vez que él asistía y competía. Dick y Rick no se enfocaban en lo que pensaran los demás, si lo que estaban haciendo estaba mal o si ellos se veían mal físicamente o si el chico estaba postrado en una silla de rueda. Realmente a este padre y a este hijo no les importaban las apariencias. Lo más increíble es que Dick y Rick nunca desistieron. Siguieron participando en varios torneos hasta el punto en que las personas se fueron familiarizando y entendiendo que Rick era una persona muy carismática, muy alegre y que además era muy chistoso. El tiempo siguió avanzando y después de cuatro años de varios torneos, ellos decidieron asistir a su primer triatlón. Esta es una competencia un poco más compleja en la cual debes nadar, andar en bicicleta y también debes correr. Por lo tanto, podría ser un poco más complicado para Dick y Rick porque Dick tenía que empujar a su hijo, por lo menos en las carreras. Pero a la hora de nadar, entonces él tendría también que llevar a su hijo, meterlo en el agua y si iba en una bicicleta, pues él también tenía que arrastrarlo. Así que debían ingeniársela y pensar de qué manera podía Rick participar en este nuevo torneo. Existen algunos documentales dedicados a este padre, a este hijo y Dick comenta que cuando decidieron participar en este primer triatlón, él dijo que no sabía nadar. Cuando se metió al agua, se hundió como una piedra, pero él luchó para aprender a nadar. Además, tenía muchísimo tiempo sin montarse en una bicicleta como cuando era un niño, así que era algo que tenía que retomar otra vez. Pero él juntó fuerzas, todas las fuerzas necesarias para aprender, para entrenar, para poder apoyar a su hijo. De esa forma fue como adaptaron una bicicleta para cargar a Rick en el frente. Además, utilizaron un bote atado a la cintura de Dick mientras éste nadaba. Los Hutch llegaron segundos en la competición que se llevó a cabo el Día del Padre en 1985. Ese, sin duda alguna, fue el mejor regalo ideal padre para Dick. Para el año 2013, Dick y Rick planeaban su última participación, que sería en el Maratón de Boston, donde todo había empezado. El evento se llevaría a cabo el 15 de abril de 2013, pero lamentablemente ese día hubo explosiones por un ataque terrorista. Esto ocasionó tres muertes y 282 heridos. Fue un día devastador para el país. Un año más tarde, el equipo Hutch corrió por última vez en honor a las personas que habían resultado muertas y heridas. Para ese momento, Dick contaba con 74 años de edad, y a pesar de sus problemas de espalda, Dick estaba seguro de que podrían llegar a la meta gracias al apoyo del público y de otros corredores. Así es como la historia de esta familia, empeñados en llevar la contraria de los médicos, siempre trataron a su hijo como uno más. Rick disfrutó de la playa, jugó hockey con sus hermanos, fue al colegio público y también a la universidad. Logró graduarse de educación especial. Ahora ejerce de profesor, está casado y vive en su propio departamento, del que escapa de vez en cuando para correr junto a su padre. Después de un tiempo, el padre de Rick ya no pudo seguir empujando la silla de su hijo por su edad y también por su condición de salud. Es así como desde 2015, Brian Lyons fue la siguiente persona en empujar a Rick en los maratones, aunque lamentablemente este falleció en el 2020 por una complicación. Por otro lado, existe un monumento en Boston, con la figura de Dick y Rick, una imagen que refleja la determinación y la perseverancia. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles de esta nueva historia que me pareció hermosa, impresionante y hasta retante, porque si estamos en nuestras casas ahorita quejándonos porque nos falta algo, porque no sé, nos duele una rodilla y no queremos hacer nada y ponemos miles de excusas, creo que al escuchar esta historia de Dick y Rick nos hace como, oye, momento de motivarnos, momento de salir adelante y de no ponernos trabas porque a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos los obstáculos cuando realmente todo es mental. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, espero traerles también muchísimas más historias de este estilo, porque vale la pena ser contadas y también de difundirlas. Ahora me gustaría más que nada saber la opinión de ustedes con relación a este caso, si conocen otras más que me podrían recomendar para yo traerlas acá al canal. Y para despedirme lo único que les voy a pedir de todo corazón es que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón. Por otra parte les voy a dejar también mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!